¡Fue a la lucha, se va, se va, se va, y dice el loco! ¡Estás jugado! ¡Ya no te quiero! En el ritmo, voy a hacer una estrella Con estrellas rojas, me voy a imaginar Si te preguntas, ¿cómo me conocía? No, 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 no me pongo en el pantalón Puedes estar tan fría, como la nieve a mi alrededor Puedes estar tan alta, que no sé qué hacer Las noches de la pala lluvia dos horas Mil horas, con perro Cuando llegaste me pides que me dijiste el loco ¡Estás jugado! ¡Ya no te quiero! Ha, ha, ha! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!